¿Estás dispuesto a correr el riesgo? Ese es un teléfono de 150 dólares. Bien, lo intentaré. Muy bien, muy bien. Te pediré que hagas una locura. Quiero que quites tus dedos que están debajo del teléfono. Si quitas sus dedos, su teléfono dormirá con los peces. Quita tu dedo, amigo. Juegos Mentales. Nuevos episodios.